En base a esto, y no lo quiero borrar, ahora les voy a decir cómo calcular el retorno de inversión número 2. El retorno de inversión número 2, ese es el bueno. Ese es el bueno. Ese es lo que le llamamos retorno de inversión neto. Y cuando digo neto, es porque ya le metiste todos los gastos, todos los costos, ya sabes cómo está. Vamos a suponer que aquí te tocó bailar con la más fea y dices, bueno, pues dicen que el pedir no empobrece. Yo pedí que me ayudaran con gastos de cierre. El dueño del 4plex me dijo, no, no te voy a ayudar con gastos de cierre. Yo también al momento de vender, cosa que sí es cierto, al momento de vender, yo también como vendedor tengo gastos de cierre. Entonces tú pagas los tuyos, yo pago los míos. Si tú quieres tanto mi 4plex, pues ponte guapo. Tú pagas tus gastos de cierre y yo no te voy a ayudar. Es más, y si no quieres, no te preocupes. Tengo otras cinco ofertas detrás de ti y mi 4plex vale 620, pero hay una oferta que me está dando 650. Entonces si no quieres pagar, no te preocupes, ahí tengo otros. Entonces si es bueno, me toca pagar con la más fea. Vamos a suponer que te tocaron un 2% de closing cost, de gastos de cierre. Entonces son 620 mil dólares. El 2% de eso son 12 mil 400 dólares de gastos de cierre. Entonces ya le pusiste 155, pero también hay que agregarle los gastos de cierre, que también es dinero de tu bolsa. Este primero, como le repito, este primero es nada más para saber si me interesa. Este primero es para ver si me interesa meterme números y empezar a, no sé, no perder el tiempo, pero meterle tiempo a esta posible transacción. Esto es nada más para saber cómo les digo el cross. Ahora yo quiero saber cuál es el retorno de inversión neto. Después de mis gastos, cuál es el retorno de inversión neto. Dices, bueno, ya saqué 155 mil dólares, son 12 mil 400 dólares de gastos de cierre. Estos hay que sumarlos. Ya sé que en el pago de 3 mil 751 están incluidos los taxes y el seguro, pero lo que no está incluido es de que yo no quiero otro pinche trabajo. Y es lo que pasa con muchas personas que tienen casas. Se sienten inversionistas y sí, pues sí, tienen casas, pero tienen un trabajo mal pagado. Oye, se levantan los sábados que se supone que están descansando, se levantan a ir a cortar el pasto, a limpiar las propiedades. Que si se descompuso un baño y van a destaparlo. Que si el inquilino no les paga, van a tocarle la puerta cada dos días para ver si ahora sí les va a pagar. O peor, se van cada mes, una vez al mes a tocar la puerta y luego sacan la mano en la renta, como el señor Barriga, a don Ramón. O se va el inquilino, no tienen que correr. Y luego se fue el inquilino y ahí va la esposa con todos los niños en un fin de semana a ponerle una chinga a la casa. Hay que limpiarla, hay que dejarla bonita, hay que lavar la alfombra. A lo mejor hay que pintarla porque yo hago todo. Soy el dueño, yo la voy a pintar y todo para ahorrarme. Para ahorrarme, para ahorrarme la mano de obra y ahí vas, vas a trabajar en tu propia casa, pero vas a trabajar. Pero como yo no creo en eso, yo de verdad creo es de que agárrate un property management y que se encargue de todo. Y déjame calcular mi retorno de inversión sin hacer nada. Porque una inversión es un negocio y el negocio para hacer negocio hace dinero aunque tú no estés. Entonces, si tú estás en la piscina de tu casa, si estás en la sala de tus casas, rascándote el ombligo, mirando la tele y te está llegando el dinero sin que hagas nada. That's a good business. Eso sí es un buen negocio. Entonces yo le voy a pagar a un property management, que esas son las costos también. Entonces, por lo general, está oscilando entre el 8 y el 10 por ciento de las rentas del property management. Yo tengo property management que me están cobrando el 8 por ciento. Entonces yo voy a calcular el 8 por ciento, que es lo que a mí me cobran. Entonces yo voy a calcular el 8 por ciento de las rentas. Esto de aquí lo voy a multiplicar por el 8 por ciento. Entonces son $5,600 dólares que recibo de rentas por el 8 por ciento. Esto de aquí equivale a $448 dólares que ya no vi. Esto de aquí, estos $448 dólares, pues ya no son míos. Y entonces ahora mis gastos son $155 más $12,400 dólares de gastos de cierre. Este es el down payment, pero de las rentas le tengo que quitar $448. Quiere decir que de mi ganancia, que hace ratito calcule, ese era el cash flow, para ver si tenía sentido hacer esto. O sea, de esos $1,848, tengo que quitarle $448. $1,848.88. Ahora quiere decir que mi cash flow real, este cash flow real, es de $1,400 dólares con 88 centavos. Ese es mi cash flow real. Ahora sí, ya le quité los gastos de administración. Le voy a agregar los gastos de cierre. Ahora sí quiero saber cuál es mi retorno de inversión número 2. Que es el que realmente vale, para mí, es el que realmente tiene sentido. Entonces otra vez, lo voy a multiplicar por 12, porque son 12 meses. Eso lo multiplico por 12 y son $16,810 con 56 centavos. Ahora sí digo, bueno, ya estoy ganando $16,000 dólares. Qué feo me salió ese 6. Y estos también. Ok, entonces, ¿cuánto dije que era? $16,810 dólares con 56 centavos. Digo, ok. Ahora sí, ya sé lo que estoy ganando al año, pero también sé cuánto fueron mis gastos. Ya calculé esto. Esto ya está metido aquí. Así que esto ya no lo tengo que calcular otra vez. Pero mis gastos no fueron $155,000 solamente. Fueron $155,000 más $12,400. Entonces ahora son $155,000 más $12,400. Mis gastos reales de esta cosa fueron $167,400 dólares. Lo voy a dividir. Y eso va a darme un retorno de inversión neto anual. Y eso va a determinar si me conviene a mí, no a ti, a mí. O cuando yo esté hablando con ustedes, a ustedes. Porque a lo mejor tienen esos $150,000 o $167,000 dólares. Los tienen metidos en una cuenta de banco que les da el 1% de interés. Pues cualquier cosa por arriba del 1% ya estamos ganando. Entonces ahora tienes $16,810 dólares.56. Eso lo divides en $367,400. Y ahora sí, tienes un retorno de inversión neto del 10%. Atáscate papá que hay lodo. O sea, calculaste el 14% simplemente para saber si era un retorno de inversión bueno para meterte. Ahora, ya que le vas a meter tiempo, no para meterte a comprar la casa. Me refiero a meterte a hacer tus números. Tienes un retorno de inversión gross del 14, que este sería retorno de inversión número 1. Dices, bueno, si retorno de inversión número 1, que es así muy rapidito. Y cuánto me va a quedar el pago, cuánto son las rentas, cuánto tengo que meter el 25% de enganche. Eso en calidad, en chinga, sacas tu retorno de inversión. O sea, 3 minutos y ya sabes cuál es el retorno de inversión gross. Si te gusta ese número, dices, ah, está muy ojón para ser paloma. O suena muy bonito para ser verdad. Pero me gusta el número. Me gusta, está bueno. Si está bueno el número, entonces, entonces, déjame hacer los números reales. Quiero saber cuál es el retorno de inversión neto. Ahora, fíjense. Señoras, sobre todo ustedes, mujeres, frenos de mano. Los inversionistas que realmente saben cómo está la situación, tenemos un sueño. Queremos el retorno de inversión infinito. Ese es el mejor. Ese es como, como la joya de la corona, dice Benjamín, el incógnito. El retorno de inversión infinito. Les digo a ustedes, señoras, porque ustedes han de haber escuchado de sus maridos cursis la palabra infinito. ¿Cuánto me quieres, gordo? Yo te quiero como el infinito. Si no han escuchado eso, hasta nunca, chui. Ni siquiera es romántico el pinche ese. Entonces, acá también tienen que encontrar un retorno de inversión infinito. El infinito, ese es el símbolo matemático. Este es el símbolo de infinito. Ese es. Entonces, ustedes tienen que encontrar el retorno de inversión infinito. Es lo que buscamos todos los inversionistas. ¿Cómo chingados calculas el retorno de inversión infinito? Es cuando dices, bueno, por las rentas que recibo, ya recuperé todos mis gastos y sigo ganando dinero. ¿Cuánto es eso? El retorno de inversión infinito se calcula en años. Entonces, te voy a enseñar cómo calcular ahorita el retorno de inversión infinito. Tu dinero total, tu dinero total fueron 167,400. Eso fue todo el dinero que tú pusiste para poderte comprar este 4plex. 167,400. Entonces, tu dinero, que es el enganche y los gastos de cierre en este ejemplo, 167,400. Eso representa 167,400 dólares. Representa el 100%, el 100% de tu inversión. Esos 167 representan todo lo que le pusiste. Todo lo que le pusiste. ¿Ok? Ahora, si tú ya sabes que de retorno de inversión neto te quedó el 10%, pues divide 100 entre 10. Y pues está fácil. Eso equivale a 10. Estos 10 son años. Entonces, tú vas a lograr en 10 años un retorno de inversión infinito. Porque a este ritmo de rentas, en 10 años, recuperaste todo tu dinero. Pero, al año número 11, perdón, al mes número 1, después de los 10 años, tienes un retorno de inversión infinito. Este de aquí. Y ahí es cuando dices, jamás, de preferencia, jamás voy a vender esta casa. ¿Por qué? Porque tengo un retorno de inversión infinito. Ya no me cuesta nada. Ya no tengo yo dinero ahí. El dinero que le puse ya lo recuperé. Y aún me sigue dando. Ahora, hay muchas personas que calculan el retorno de inversión infinito más rápido. Y dicen, bueno, si a los 3 años la casa subió de valor, no sé, en este caso el 4plex, de aquí a 4 o 5 años ya subió de valor 100 mil dólares. Y ya recuperé en 5 años 60 mil dólares de renta. Pues ya estoy en infinito. Porque la casa subió de valor, que es mi dinero. Y luego las rentas también ayudaron. Entonces, el equity que subió la casa más las rentas, ya me hicieron recuperar mi inversión. Ahí lo tengo de gane. Ya soy el retorno de inversión infinito. Y lo puedes calcular así, ¿no? También no hay ningún problema. Ahora, si te vas a meter en este negocio de bienes raíces, tú tienes que decir, bueno, mi retorno de inversión neto es el 10%. Se va a convertir en infinito al 10%. Sí y no. ¿Ok? Te voy a decir, ¿por qué? Porque las rentas están subiendo entre 8 y 10% al año. Quiere decir que si tú subes las rentas, tu inversión es la misma. O sea, ya le metiste la lana, ya está. Pero si tú cada año le subes las rentas y cada año recibes, obviamente, más rentas, quiere decir que el tiempo de retorno de inversión infinito se reduce. A lo mejor, ¿y sabes que mi retorno de inversión infinito va a ser a los 7 años? ¿Por qué a los 7 años? Porque le estoy subiendo las rentas. Entonces, poquito que le subo, ¿no? Y poquito que le reduzco el tiempo porque estoy subiendo las rentas. En los 7 años que siguen, me voy a recuperar toda la inversión. Y ese es el retorno de inversión número 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!